Hablemos de fertilidad y mucho más con el doctor Luis Noriega Osses. Doctor Luis Noriega Osses, bienvenido al programa como cada semana. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo toda su experiencia. ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás? Como todos los fines de semana, a tus órdenes. Doctor Noriega, ¿podemos hacerle unas preguntas de nuestras televidentes que siempre nos escriben acerca de temas de fertilidad que usted conoce muy bien? ¿Podemos ir con la primera pregunta? Claro, encantadísimo, encantadísimo. Gracias, doctor. Una de ellas nos pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar si se realizó una inseminación artificial que no tuvo resultados y desea recurrir a una fertilización in vitro? Cuando existe lo que se llama un esquema para tratar de lograr el embarazo, existen procedimientos, llámese relación sexual dirigida, inseminación, bebé provee. El tema de inseminación es un procedimiento que se usa una estimulación muy suave, con pastillas generalmente. Por lo tanto, si la mujer no ha embarazado, el primer día de la menstruación se hace una ecografía y si no existe ningún quiste residual, pues automáticamente la mujer puede empezar el procedimiento inmediatamente. Es un procedimiento bastante fácil, bastante simple y que también tenemos una escala, es decir, de tres a cuatro inseminaciones tiene que embarazar la persona. Si no ha embarazado, ya hay que pasar a otro procedimiento más complejo como es el bebé provee. Pero en relación puntual a tu pregunta, sí, no habría que esperar absolutamente nada. Puede ser el mes siguiente a que falló la inseminación. La segunda consulta es acerca de una mujer que nos pregunta si ella puede realizarse una fertilización in vitro aunque su pareja tenga una mala calidad espermática o qué habría que hacer en ese caso antes de. Correcto, es una excelente pregunta porque realmente cuando la capacidad espermática es mala, indudablemente que la fertilización in vitro es una opción, ¿no? Entonces, si yo voy a considerar el espermatograma como su conteo, como un número referencial, necesito más de 20 millones para tener vida sexual normal, de 5 a 20 millones para inseminación, menos de 5 millones bebé proveta, menos de un millón bebé proveta con técnica de ex. Es un esquema. Ahora, si yo tengo un esperma de un señor que está inadecuado, indudablemente que el bebé proveta de su alternativa, pero ese señor primero tiene que recibir un tratamiento y el tratamiento independientemente de las medicinas o toda la medicina alternativa que se da para estos casos, lo más importante es que el hombre mantenga una eyaculación de tres veces por semana mínimo para poder en un mes, tres meses y medio recuperar esa capacidad de fertilidad. O sea, no porque tener el esperma malo la solución es el bebé proveta o el ixi, sí, pero hay que tratar de que el contexto en conjunto del esperma sea bueno y para eso hay que tratarlo. Y uno de los mejores tratamientos es la eyaculación permanente y rítmica en el varón. Yo creo que ese es lo más importante. Bueno, Llega, por último tenemos una consulta más. Nos pregunta si existe alguna diferencia entre transferencia e implantación de embrión. Lo que pasa es que son términos, ¿no? Entendemos que la transferencia del embrión es cuando uno tiene el embrión ya preparado y lo deja dentro del útero. Eso se llama la transferencia embrionaria. No decimos se deja, se transfiere el embrión, lo dejamos el embrión. Ahora, ese embrión puesto en ese útero, en ese endometrio, si logra pegarse, se dice se implantó. La implantación fue buena o la implantación fue mala. O sea, para diferenciar son términos que al final vienen a ser lo mismo, pero que son diferentes momentos. Transferir es ponerlo. Implantar es que pegue el embarazo. Gracias, doctor Noriega, por estar con nosotros, por ser un gran profesional y un excelente deportista. Que siga con sus triunfos en natación. Correcto. Muchas gracias por tus palabras y nos vemos la próxima semana siempre a tus órdenes en tu programa. Gracias a ti y a tu público. Cuídate, Diana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.